¿Qué pasa gente? Aquí el Ruzo Calmicro y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver la nueva pareja de compis que se ha filtrado con la nueva actualización que hemos tenido hoy en el juego en Pokémon Masters son las 12 y 10 de la mañana, le hemos tenido a las 7 de la madrugada como siempre en el reset diario y aquí estoy yo señores, ya estoy aquí ready subiendo este videito para vosotros señores, bien tempranito la verdad vale señores, antes de empezar con esto, si os mola el contenido de Pokémon Master, os mola mi canal, queréis apoyarme sois felices viendo mis vídeos, os mola lo que hago, queréis que mi contenido está currado señores, pegadle por favor ahí un pedazo de licación al canal por la velocidad en la que estoy trayendo esto y lo bonita que son estas imágenes y una suscripción si queréis apoyarme señores que es la mayor manera, la mejor manera que tenéis de apoyarme para seguir haciendo videitos muy bien señores, también hago directos por Twitch, si os queréis pasar ahí tenéis el enlace en la descripción y lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, no os doy mucho por culo con esto porque ahora mismo no estoy haciendo directos así que por ahí os podéis librar vale señores, un minuto llevamos de vídeo, como siempre más o menos empezamos aquí con este profesor Oak y Mew que como digo ya se ha filtrado todo sobre él literalmente todo, vamos a ver al Pokémon entero y os digo que tiene algo, tiene algo extraño que aún no se sabe o sea, está revelado entero pero no sabemos como es ahora lo veremos, ahora lo veremos, lo dejaremos para más adelante, vamos a ver primer movimiento, movimiento así normalito, rapidez, de tipo normal, ataque especial nunca falla, 57 de poder, 2 barras de energía y ataca a todo el enemigo rapidez es el ataque este que sale como estrellitas volando 2 barras de energía, 57 de poder a todo el equipo not bad, ni tan mal para ser un primer movimiento que normalmente suelen tener confusión, pistola agua, cascada, ascuas que literalmente son basura un ataque que ataca a todo el campo enemigo ni tan mal, yo lo firmo, está bien, está bien, está decente, joder siguiente déjame aquí que me coloque velocidad de X, aumenta mucho la velocidad del usuario vale, simplemente nos aumenta en más 2 la velocidad nos lo pegamos a nosotros mismos y tenemos 2 usos nos podemos poner en más 4 de velocidad bien, perfecto, un ataque, un bufeo normal sin ningún tipo de de cosa extraña por así decirlo, ningún tipo de anomalía siendo así más culto, ¿no? tercer movimiento, psíquico es un movimiento obviamente de tipo psíquico, especial el cual tiene una muy baja probabilidad de bajar la defensa especial del objetivo 99 de potencia, 100 de precisión precisión, lo he dicho al revés 100 de precisión, 3 barras de energía y objetivo un solo oponente, vaya típico ataque de tipo psíquico estándar que literalmente se llama igual que el tipo o sea, es el típico ataque psíquico de tipo psíquico con 99 de potencia la potencia está bastante decente así que podemos pegar unas buenas castañas así que bueno, decente típico ataque con el que vas a pegarle un solo objetivo siguiente, el último bufe un mundo de sueños ah, por cierto señores no se me puede olvidar, ¿eh? las traducciones de este vídeo totalmente están todas hechas por mí está el datamineado todo en inglés y yo lo he traducido totalmente al español para vosotros para que seáis felices y lo tengáis ahí más más mascadito yo soy mamá pájaro y vosotros sois los bebés, ¿sabéis? por cierto, tampoco le hemos comentado es de tipo psíquico y va a ser débil al tipo bicho ya lo estáis viendo en pantalla pero bueno, no lo he dicho así que así ya no nos lo saltamos vale, último movimiento un mundo de sueños aumenta mucho el ataque especial del usuario y, atentos, ¿eh? aumenta muchísimo una estadística aleatoriamente quitando el ataque especial o sea, cada vez que nos lo tiremos nos vamos a aumentar mucho el ataque especial no lo pone aquí porque no me cabía pero tiene dos usos como cualquier ataque de estos de buff entonces nos vamos a poder poner el ataque especial en más cuatro y otras características aleatorias vamos a subirlas de más tres en más tres o sea, podemos conseguir dos más tres en dos estadísticas aleatorias o si tenemos suerte alguna más seis claro está eso sí también entra en estas posibilidades tanto la precisión no, tanto la evasión sí como la precisión o sea, entra todo entra defensa defensa especial ataque ataque especial velocidad no sé si me estoy dando alguna de las normales por así decirlo pero también entra precisión ah, y creo que también eh, probabilidad crítico así que vamos entra todo literalmente todo lo que pueda entrar todo lo que pueda bufarse entra en este en este movimiento así que muy pero que muy bien este movimiento es un poco así delivirte un poco así tramposete ¿no? porque puede que no te salga lo que quieres pero bueno oye ¿qué vamos a hacerle? ¿no? no podemos pedirle peras al olmo tampoco ¿vale? dame un segundo que le doy click aquí en la fotillo siguiente vamos a ver las estadísticas por cierto espero que os este os mole lo que es la imagen y tal la he hecho yo pero a mí a mí la verdad que esta vez me mola como me ha salido el fondo así del proceso Rook ahí estudiando en su laboratorio me mola eh yo me doy un like a mí mismo en este vídeo ¿eh? vale aquí tenemos las estadísticas que no lo he dicho porque quería mantener un poquito el secretismo o la magia Mew lo vamos a tener en su forma base que va a ser tres estrellas señores Mew nos lo van a regalar totalmente de manera gratuita el 14 de febrero al entrar al juego a Pokémon Masters y nos lo van a dar a tres estrellas y lo vamos a tener nosotros que subir a cinco si queremos claro si no queremos no obviamente no sé si los powerups para subir a cinco estrellas van a ser de evento gratuito o vamos a tener que pagar de los nuestros ¿eh? no lo sé ya se verá vale empezamos tres estrellas estadísticas máximas de Mew a tres estrellas HP de 121 ataque 200 bueno a ver no lo voy a decir todos uno por uno porque a ver son todos iguales simplemente cambia el ataque y todo lo demás vale el HP de 321 y todas las demás estadísticas 220 ya sabéis que todas las estadísticas de Mew en el Pokémon original son de 100 en este le han querido poner un poco más de HP que todo lo demás porque a ver si le pusieran 220 de vida a Mew a tres estrellas al máximo aguantaría un pedo ¿sabes? un pedo es que no es que no podían hacerlo así que mira le han puesto 100 y poco más DPS es que mira ni tan mal ¿no? así al menos aguanta un poco más después al máximo de cuatro estrellas este Mew tenemos un HP de 370 que bueno ha aumentado en 50 puntitos y todas las demás estadísticas en 250 nos aumenta 30 a todas ni tan mal ya os digo que no creo que lo tengáis casi nadie a ver si Mew acaba siendo un Pokémon tocho todos lo vamos a acabar teniendo aquí en el último en el de la derecha del todo si Mew acaba siendo una mierda todos lo vamos a tener en las estadísticas de aquí en los de la izquierda del todo o sea ser en los que más tenéis que fijaros es en la izquierda del todo y en la derecha del todo porque si realmente Mew es un muy buen Pokémon no creo que nadie lo deje aquí ni que lo deje aquí todos querréis tenerlo al máximo como mucho aquí que sería 5 estrellas sí también nos podremos fijar en esa pero vaya yo la de 4 la pasaría incluso ni la miraría no le prestaría mucha atención por así decirlo así que vamos a pasar sin más dilación a la de 5 estrellas a la normal en el cual tenemos 420 de HP un HP bastante curioso un número bastante bonito no sé por qué me lo han contado simplemente y todas las demás stats de 280 ya os digo señores las estadísticas de este Mew a mí me parecen muy bajas eso sí es tanque de cojones o sea ser tiene 300 de defensa y 300 de defensa especial y a 5 estrellas sin estar al máximo 280 de cada a ver no es muy rápido porque tiene una velocidad normalita pero de defensas el desgraciado va muy tocho eso sí de ataque de ataque especial la verdad que va bastante cortito y cuando lo ponemos al máximo de 5 estrellas o sea si le metemos los 20 power ups doraditos y lo tenemos ahí al nivel 120 al máximo un destroyer de todo tendríamos 460 de vida y todas las demás estadísticas en 300 por la parte defensiva me parece una una jodida bestia no voy a decir la otra palabra porque ya sabéis que la demonetización ataca pero vaya por la parte ofensiva me parece que flojea bastante simplemente teniendo 300 en cada una porque ya sabéis que tenemos pokémon que ya rondan las 400 y pico pero oye 300 tampoco a ver no está tan mal pero tampoco a lo que tú digas dios ofensivamente eres un puto becho pero que va que va que va está decente ahí en su línea ni tan mal vale una vez vistas ya las estadísticas vamos a pasar a la pasiva y su sigmove vale tiene dos pasivas las cuales son muy pero que muy interesantes os comento señores la primera pasiva super duper efectividad 9 no no sé si era 9 o 1 en esto me he confundido en los números pero bueno no importa a quien le interesan los números de las pasivas que cojones a nadie super duper efectividad potencia en los movimientos que son super eficaces o sea ser cuando golpeemos a un rival y nuestros movimientos sean super eficaces además de hacerle más daño porque es super eficaz le vamos a hacer más daño todavía por la pasiva o sea ser Mew a los que son débiles a él va a cogerlos así del cuello y va a empezar a hacerles bum 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 le va a quitar muchísimo porque aparte de hacerles más daño por el mero hecho de que es super eficaz le va a pegar también por la pasiva aún más fuerte y además ya para más Inry con la segunda pasiva de infortuito reduce aleatoriamente una estadística del objetivo al recibir un golpe o sáser cada vez que Mew ataca un enemigo aleatoriamente reduce una estadística del enemigo me parece me parece la verdad que de película esto que Mew reduzca las estadísticas del enemigo cada vez que golpea me parece algo la verdad es que no me salen las palabras no tengo palabras para definirlo la verdad me parece que está muy bien eso la verdad seguimos lo último aquí viene la parte interesante señores en la parte en la que aunque se haya datamineado todo no sabemos sobre él aquí veis señores no veis que aquí está Mew en versión ultra instinto super mamadísimo shiny con los ojos de putos rayos láser y diréis ¿por qué tío? porque eres tonto que le pones a que shiny rayos láser eres tonto que tienes un síndrome pues no señores es porque Mew va a poder transformarse no se sabe de ninguna manera en la que se va a poder transformar eso sí a ver se puede intuir un poco pero no se sabe porque mirad al transformarse le cambian algunos movimientos en concreto le cambian tres movimientos uno de ellos los mantiene a ver que ahora mismo no sé qué movimiento es el que mantiene dame un segundo vale ya estoy aquí señores ya sé qué movimiento es el que mantiene cambia el movimiento dos tres y cuatro solamente mantiene el primero que es rapidez o sea el move set de Mew una vez que se transforma sería de rapidez llamarada trueno y ventisca totalmente ofensivo se vuelve ultra mamadísimo ya vemos aquí señores llamarada un ataque de tipo fuego especial con una baja probabilidad de quemar al objetivo poder de 116 85 de precisión y gastamos tres barras después el tercer movimiento trueno tipo eléctrico especial nunca falla si llueve aquí ya nos da una pequeña pista de cómo se transforma y una moderada probabilidad de paralizar al enemigo cuando es golpeado 124 de potencia bastante bastante tocha la potencia 70 de precisión tres barras de energía gastamos y objetivo un solo oponente y como cuarto movimiento ventisca de tipo hielo especial el cual nunca falla sin nieva aquí tenemos ya otra pista más que nos da a ver cómo se transforma este Mew y tenemos una muy baja probabilidad de congelar al objetivo con 126 de potencia atentos a lo que voy a decir ahora 70 de precisión tres barras y objetivo todos los enemigos o sea ser este Mew va a ser de calle el mejor amigo de Abomasnow que Abomasnow es el que mete nieve Abomasnow con Mew pegando ahí ventisca sin que pueda fallar bufado a tope eso puede meter unas hostias como panes yo simplemente lo digo le doy mi idea ahí quien quiera utilizarla me deberá dar un par de euros cada vez que quiera utilizarla pero oye me parece bastante buena la idea eso sí no sabemos aún cómo se transforma solamente sabemos que estas transformaciones tienen que ver con los climas así que señores esto es todo por el vídeo la verdad que Mew fuera ya de que sea bueno o malo me parece un Pokémon una pareja de compis con el Profesor Oak muy pero que muy interesante y muy dignas que va a darle un soplo de refresco al juego tiene bastante nuevas mecánicas está muy bien me parece muy guay la verdad una unidad muy buena y gratuita así que bueno por aquí me despido señores espero que os haya gustado el videíto dale un pedazo de licación no olvides de ducharos señores no seáis otakus bebé de agüita y hasta la próxima señores adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!